Un día más en Hacienda Paraíso. Yo soy Abril Garza y acompáñenos a disfrutar de una rica albercada. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en Hacienda Paraíso con Perla Medina. Perla, ¿qué tal te lo estás pasando el día de hoy? Súper bien, aquí bien padre, todas las albercas y todo muy bien, muchas salvavidas que están cuidando todo aquí. ¿Y cuál sería la razón por la que recomendarías este lugar? Pues un ambiente familiar muy bonito y los salvavidas que siempre están al pendiente de que no pasen un accidente. Oye, Perla, ¿y tú de dónde vienes el día de hoy? Venemos aquí de Brownville, pero la mayoría somos de Bahía Hermosa, Tamaulipa. Bahía Hermosa, arriba Bahía Hermosa. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos en Hacienda Paraíso con Juanita. Juanita, ¿qué tal te lo estás pasando el día de hoy? Muy bien, es muy divertido aquí. ¿Y hoy qué estás celebrando? El cumpleaños de un sobrino. ¿Y recomendarías este lugar para toda la gente? Por supuesto que sí. ¿Y usted de dónde viene el día de hoy? Regresamos con Hacienda Paraíso y nos encontramos con Héctor y Viviana. Viviana, ¿qué tal te lo estás pasando el día de hoy? Pues bien padre. ¿Y tú Héctor? Muy bien, aquí con toda la familia, esperando tener un día muy agradable aquí con todos los compañeros que venimos y una carnita asada y convivir un rato. ¿Y ustedes de dónde vienen el día de hoy? Desde Roma. ¿Y tú? De Roma tengo. ¿Y ustedes recomendarían este lugar para la gente? Claro que sí, 100% ambiente familiar. Este, cualquier día es bueno para venir a pasar un buen rato aquí en compañía de su familia. Bueno, muchas gracias Héctor y Viviana. Regresamos desde Hacienda Paraíso. Regresamos con Hacienda Paraíso y nos encontramos con... Carmen. Carmen y sus hijas. Carmen, ¿y usted qué está celebrando el día de hoy? Mi cumpleaños. Su cumpleaños. ¿Cuántos años cumple, si se puede decir? 52. 52 años. ¿Y ustedes de dónde vienen el día de hoy? De Misión, Texas. ¿Y ustedes? De Alton. Misión. De Alton y Misión. ¿Y ustedes cómo se la están pasando el día de hoy? Muy bien, gracias. Bien. Bien. Muy bien, ¿y usted recomendaría en este lugar? Claro, sí. Sí, está bien bonito. Sí, está bonito. ¿Usted recomendaría este lugar? Sí, hasta ahorita todo está muy bonito. ¿Y cuáles son las razones por las que usted recomendaría este lugar? Porque es algo muy familiar, está muy bonito, tiene muchas albercas de todos tamaños, techo, sombra, está muy bonito el lugar. Convivios entre familias, carnes asadas. Sí, nos permitieron entrar con comida y está todo familiar, muy bonito. Regresamos desde Hacienda Paraíso y nos encontramos con Valeria. Valeria, ¿cómo te la estás pasando el día de hoy? Bien. Bueno, ¿y tú con quién vienes? Con mis tíos y mis tías y mi mamá y mi papá. ¿Y qué estás celebrando hoy? ¿Fiesta o nada más viniste por convivio? Nomás viene para divertirnos. ¿Para divertirte las albercas? ¿Tú de dónde vienes? De misión. De misión. ¿Y a ti te gusta mucho este lugar? Sí. ¿Te diviertes bastante? Sí. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de aquí? Todas las albercas. ¿Y qué más? Y el parque de agua. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Regresamos desde Hacienda Paraíso y nos encontramos con Mía. Mía, ¿qué tal te la estás pasando el día de hoy? Bien. ¿Con quién vienes? Con mi familia. ¿Y qué es lo que más te gusta de aquí? Las albercas. Las albercas. Oye, ¿y tú recomendarías este lugar? Sí. ¿Te lo recomendarías? Bueno, regresamos desde Hacienda Paraíso y nos encontramos con Marco. Marco, ¿qué podemos encontrar aquí en Hacienda Paraíso? Pues aquí tenemos albercas, chapoteaderos, jueguitos de agua, música en vivo, para que se vengan a divertir con la familia, un ambiente completamente familiar, se vengan a divertir con toda la familia, a hacer una carnita, pues qué les puedo decir, un domingo especial que se la pasen aquí con sus amigos y familiares. ¿Y cuáles son los horarios de aquí de Hacienda Paraíso? Los únicos días que está abierto al público es miércoles y domingos de 1 a 7 de la tarde. Todos los demás días son para eventos privados, cualquier evento, bodas, piñatas, quinceñeras, cualquier evento. ¿Y cuál sería el número donde podemos marcar para contratar este lugar? El número que pueden llamar es 956-533-8349. Bueno, muchas gracias Marco y regresamos desde Hacienda Paraíso. Ángale, gracias, saludos. Y esto fue Un Día Más en Hacienda Paraíso. Mi nombre es Abril Garza y espero que hayan disfrutado de esta rica albercada. Recuerden venir miércoles y domingo de 1 a 7 de la tarde. ¡Hasta la próxima!